Hola y bienvenidos al compacto de noticias que Info3 ha preparado para todos ustedes. La primera información trata de un acto solidario en búsqueda de conseguir donaciones para un vecino que tras un accidente perdió su hogar. Desgraciadamente el 1 de diciembre don Luis Esteletea sufrió una gran explosión en su vivienda, ocasionado por pérdida de gas y la vivienda quedó totalmente destruida. Don Luis quedó muy mal de salud, los primeros informes que daban los médicos eran muy negativos hacia cómo le iba a quedar, pero gracias a Dios hoy está recuperándose muy bien en el hospital. Entonces ahora viene la otra etapa que es hacerle algo digno donde él pueda vivir, porque hoy su casa está totalmente destruida. Queremos hacer un piso de cemento y estamos solicitando madera para hacer las paredes, chapas, tirantes, esas cosas, y para darle la calefacción, o sea, todo lo que sea construcción. En mano de obra, bueno, yo soy constructor, entonces de alguna forma le estaríamos construyendo, en todo caso nosotros solicitamos a los vecinos que todo lo que puedan colaborar, digamos ahí van a pasar los teléfonos, para que podamos ponernos de acuerdo más o menos qué pueden ellos donar para ayudarle a Don Luis. Don Luis no tiene la posibilidad de trabajar por mucho tiempo, está, digamos, recuperándose, creo que va a empezar a caminar y salió de una terapia intensiva de 40 días, así que bueno, en eso estamos queriendo ayudarle al vecino. Marina Silva, soprano del Teatro Colón, nos visita y estará engalanando este sábado la presentación de la Orquesta Cayenne en la Casa de la Cultura. Vamos a estar haciendo un maravilloso concierto, junto con toda la orquesta, el director Darian Cignoli, el tenor Julius Mirilia, y bueno, ¿y quién les habla? Vamos a hacer variado repertorio, repertorio un poco lírico y algunas sorpresitas también, no quiero adelantar, así la gente viene y se divierte y la pasa muy bien y, por qué no, canta algo. Yo viajo por todas partes, bueno, y conocer mi país viajando y venir justamente hasta la última ciudad más austral de mi país, es como un honor también a venir a brindar mi arte, a que me conozcan y bueno, que me sigan invitando, que yo me siento súper honrada porque esta es la tercera vez que vengo, así que para mí es como honrarme y sobre todo mi arte. El día más cálido en la Antártida, este jueves, la base Esperanza registró un nuevo récord histórico de temperatura con 18 grados 3 centígrados. Con este valor se supera el récord anterior de 17.5 del 24 de marzo de 2015. Vandalismo, multa y trabajo comunitario. En el marco de la causa que se abrió en sede judicial por daños al cartel ubicado en la zona costera, se acordó que los imputados realizarán 80 horas de trabajos comunitarios y abonarán una multa de 10.000 pesos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, allí podrán tener siempre más información y el contacto directo con la producción de Info3. Nos despedimos de usted hasta cualquier otro momento. ¡Gracias!